Hola mis pequeños diablitos, hoy os quiero enseñar una cosita que me he comprado, una cosita que me ha llegado, una cosita muy bonita y es la nueva capturadora Aquí está, la nueva capturadora, es la nueva capturadora Live Gamer Portable 2, o sea, es la nueva capturadora de Avermedia que ha salido ya, o sea, es recientita, es de las más nuevas que hay, es de las, para mí, de las mejores que hay ahora mismo en el mercado ¿Y por qué? Porque por fin puedo grabar 1080, 60 fraps, por fin, por fin A partir de ahora ya no hay excusas ninguna, ya no se puede comparar con un PC, ya nada, porque ya sabéis que en el PC muchas veces tenemos el problema de que la gráfica que tenemos es muy bajita No nos llegan los 60 fraps, nos quedan 20, se ve mal y nos da unos disgustos, por lo menos a los youtubers a los que nos dedicamos a esto Porque a la hora de hacer el vídeo dices tú, se nos ha ido al garete, pero no, ahora con la Play y la capturadora pues lo puedo grabar todo a 60 fraps sin problema ninguno No van a bajar, no voy a tener pérdida de calidad, así que se va a ver todo perita, no hay comparación, o sea, no se puede comparar ahora mismo el PC con la Play ¿Vale? Y quiero decir con esto que gracias a la capturadora de Avermedia ya no hace falta tener un PC potente para poder jugar Porque ya sabéis que prácticamente los juegos que tenemos en PC los tenemos también en Play Así que no hay excusas, no hay excusas Si no sabéis mucho de capturadoras, quería deciros que con estas se pueden hacer ya directamente los directos O sea, puedo hacer los directos de la Play, antes no podía porque me fallaba Y eso que tenía la primera, o sea, lo tenéis aquí, vale Lo tenía, pero no daba la resolución que yo quería, no estaba ahí al 100% contenta Grababa muy bien, obviamente, yo ya os digo que tengo toda Avermedia, no hace falta que lo diga Pero el problema era ese, que no podía grabar en condiciones al 100%, no podía hacer los directos bien Pero con este se puede hacer el directo ya sin problema ninguno Aparte, ya sabéis que con esta capturadora se puede grabar desde cualquier lado Básicamente porque es portátil, o sea, es una capturadora portátil No hace falta tenerla conectada con cable al ordenador para grabar las cosas Ya sabéis que se le puede meter una tarjeta, una tarjeta SD y se puede grabar todo en la tarjetita O sea, nos lo podemos llevar a donde nos da la gana Y aparte de eso, podemos transferir archivos a través de ella Que tenemos la tarjetita, pues toma, grabo esto y me prometo aquí y saco para allá y tal Ya sabéis que no hay problema ninguno con estas cositas Aparte, trae una entradita ya para conectar los auriculares directamente Y poder grabar directamente desde ella Y qué quiero decir, si tienes la Play conectada a la capturadora La capturadora no la quieres conectar al PC o lo que sea Pues puedes conectar los cascos directamente, el cablecito de los cascos Se pueden conectar directamente a la capturadora y te pilla todo el audio Pero no solo eso, si dices tú, pues ahora no me apetece seguir grabando Pues los conectas y puedes hablar con tus amigos a través de la capturadora Se me entiende perfectamente, ¿no? Creo yo, creo yo que se me entiende Pero yo quiero que veáis la diferencia que hay de la portable 1 a la portable 2 de Avermedia Así que os voy a poner la comparación Que la verdad es bastante grande Como veis la transmisión que está dando directamente la Play es bastante grande La diferencia que hay entre uno y otro A ver, yo este vídeo lo voy a renderizar a 1080-60 frames Para que podáis ver las diferencias al 100% Para que se pueda ver completamente bien Ya veis que en un lado se ve como más clarito Se ve más nítido, se ve con más color Se ve más vivo, más realista Y el otro ya se ve un poquito más apagadito Se ve como borroso O sea, la diferencia que hay entre una y otra Es bastante, bastante grande Y yo lo he notado muchísimo a la hora de grabar los juegos Porque los veo mejor A la hora de editarlos se ven muchísimo mejor Y a la hora de subirlos en YouTube Ya sabéis que siempre pierden un poquito de calidad Pues la verdad es que esa calidad no se pierde en absoluto Ahora se gana en calidad Se gana en calidad Estoy muy, muy, muy contenta con ella La verdad es que me hace muchísima ilusión Ser de las primeras que la tiene Ser de las primeritas que puede presumir de ella Pero quería deciros que vosotros también podéis presumir de ella Porque hay un sorteito Hay un sorteito de una capturadora como esta Tenéis los enlaces en la descripción, ¿vale? Para que podáis entrar y ver las cositas que os digo El sorteo lo tenéis por Twitter Que lo hace Avermedia Podéis seguirlo a ellos Podéis seguirme a mí Podéis ver, participar Tenéis las bases de los concursos allí O sea que se puede hacer todo lo que os dice Para entrar en el concurso Directamente participar Y te puedes llevar unas Que te puedes llevar una así por la cara Y te puedes ahorrar 200€ Vamos a ver, un PC gamer Completamente bien Para poder jugar a Setafrag Pues te puede valer unos 1000-1500€ Más o menos por ahí ronda Con la Play y la capturadora Pues te ahorras un dineral Te ahorras un dineral Y aparte, si entras en el sorteo y te toca Pues macho, que más le vamos a hacer Ya lo tienes ahí Ganado También deciros los puntos de venta, ¿vale? Los tenéis también en un link en la descripción Podéis entrar en todos los puntos de venta Que tenéis de Avermedia Podéis entrar en la página web Echar un vistacito A las cositas que tienen Y podéis compraros todo Yo tengo los altavoces Tengo un micro por aquí Tengo las capturadoras Tengo el disco duro Tengo todo, tengo todo A Avermedia Es que me encanta esta marca Aparte ya sabéis que negro y rojo A mí me encanta Negro y rojo Y la capturadora también negra y roja Pues entonces ¿Qué queja tengo? No tengo queja ninguna No hay queja ninguna Así que diablitos Una vez que habéis visto ya La nueva Live Gamer Portable 2 Y la anterior De Avermedia Pues ya podéis hacer las comparaciones Y ya podéis ver que la calidad Va aumentando Ya vamos subiendo la generación Y vamos nos volviéndonos más pro Nos volvemos más pro Y ya tenemos una calidad estupenda A la hora de grabar Y la verdad es que estoy muy contenta De poder compartir con todos vosotros Estas capturas tan buenas Que ya iréis viendo ahora A partir de ahora Los vídeos ya iréis viendo La calidad Cómo cambia Cómo va cambiando Así que diablitos No os quiero liar más Recordad pasaros por la descripción Que tenéis los links Tanto a Avermedia Para participar en el concurso Los sitios de punto de venta Donde podéis comprarla La web Donde podéis echar un vistacito A todos los productos O sea podéis hacer de todo Así que diablitos Si os ha gustado Compartidlo con otros amigos Y si no os ha gustado Compartidlo con otros enemigos Chao chao Unicorn Zombie Apocalypse